¿Cómo se puede creer que las cosas irán mejor? Eso es ser optimista, dejar de lado la negatividad, el pesimismo. Pero para ello, lógicamente, hay que cambiar ¿qué cosa? Los pensamientos, lo que recibe nuestra mente. Hemos aprendido, has aprendido, yo he aprendido, el mundo ha aprendido a vivir como pesimistas, a vivir el pesimismo, lo podemos notar, ver en cada cosa. La gente vive negativamente y entonces ¿dónde está ello? En la mente de cada cual. Si hemos aprendido a tener pensamientos negativos y pesimistas, lo primero que hay que hacer entonces es trabajar con la mente para poder cambiar poco a poco, a pesar de que cueste cambiar los pensamientos negativos y pesimistas, por pensamientos positivos y optimistas, por pensamientos positivos y constructivos, dejando de lado aquellos pensamientos negativos y destructivos. Es una elección vivir positivamente, cada cual decide en esta vida cómo vivir. Tú tienes la elección, la última palabra la tienes tú, la palabra hoy la tienes tú. Si decides vivir como una persona optimista, o sigues viviendo como pesimista. Pesimista es aquella persona que se rodea de negatividad, que ve entonces todo lo peor. Hasta sus palabras son, comúnmente, no puedo, no lo haré, no me corresponde, no voy a hacerlo, nunca llegaré, quizás, tal vez, puede ser, veremos. ¿Te suenan conocidas esas palabras? Todo lo contrario es, sí puedo, sí podré, sí lo haré, va para arriba, esto es lo que corresponde hacer, me corresponde hacer y lo haré. Optimista es una cuestión de elección, cada cual decide lo que quiere ser en esta vida, y cada cual siembra lo que cosecha luego en sus hábitos, lo que cosecha luego en sus palabras y en sus acciones. Para poder transformar tu vida, el mundo en que vives y transformar el mundo de nuestra comunidad o el mundo todo, es necesario, absolutamente necesario, cambiar los pensamientos, aquellos pensamientos que tienen toda una vida con nosotros, a los que nos hemos acostumbrado, a los que te has acostumbrado y a los que tienes tanto amor muchas veces. Entonces, es, lógicamente, hora del cambio, esa es la hora, tu hora, esta es la hora, hoy, en este instante, ahí donde estás, esta es tu hora de decidir qué quieres ser, decidir por el cambio, atreverte al cambio, sin temor a lo que vendrá, simplemente apostando, que es posible vivir mejor positivamente. Optimismo o pesimismo es una actitud, actitud, es cuestión de actitud. El pesimismo no nos permite, o no permite, que veamos más allá de nuestras propias narices. No permite que encontremos soluciones, nos ahogamos en un vaso de agua, cuántas veces. Ser optimista es un esfuerzo que vale la alegría, no la pena. Vale la alegría, vale la alegría ser optimista, ¿por qué? Porque mientras se camina hacia cosas mejores, hacia las conquistas que mereces llegar, vas realizándote, autorealizándote, tal como Aristóteles decía, el fin del hombre es su felicidad, eudaimonía en el griego. Felicidad, yo me permito agregarle algo al discurso, a la frase de Aristóteles y decir, el fin primero y último del hombre es su felicidad, tu felicidad. Para ser feliz es necesario ser optimista, ver lo mejor, la mejor cara de la vida, la mejor cara de las cosas, lo mejor de todo, siempre las cosas suceden por algo y para algo, no para hundirte, ni para meterte en un fango ni en un pozo, sino para que puedas aprender algo bueno de eso y aplicarlo mientras subes a esa colina de la vida que mereces estar, en la cima de tu propio triunfo. Triunfo que viene desde cuando fuiste concebido, triunfo que viene desde la concepción, antes del nacimiento. Tú, ser humano glorioso, grandioso ser humano, eres un triunfador desde antes de haber nacido. El nacimiento fue otro triunfo fenomenal y hoy es un triunfo estupendo, glorioso, fabuloso, el que decidas tomar la aposta de tu propia vida, porque si no eres líder de tu vida, jamás podrás serlo de otras personas. Si no te prodigas amor a ti mismo, hablemos claro, nunca podrás prodigar amor a otras personas, es cuestión de lógica. Amarte para poder amar, desearte lo mejor, para poder desear lo mejor a otras personas y para poder hacer lo mejor por tu comunidad y por el mundo. Eso es, vivir responsablemente, cambiar vidas cambiando la tuya con anterioridad. Para poder cambiar las conductas es necesario cambiar primero los pensamientos, porque los pensamientos cambian las convicciones, las convicciones cambian los hábitos, los hábitos cambian las conductas, los hábitos dan también interiores, dan la actitud, la actitud que deja de limitarnos como el pesimismo, porque el pesimismo te limita, te estresa, te enferma, te cansa. No tienes ventanas, no tienes puertas, no ves la luz de tu propia vida. Ser optimista o ser pesimista. Optimismo o pesimismo es una actitud y tú tienes en tu interior, en tu voluntad, la decisión que tu mente poderosa puede lograr. Con optimismo contagiante es necesario cambiar los pensamientos para lograr luego una actitud, una actitud de vida, una actitud ante la vida, que te va a dar lógicamente un poder mayúsculo de recuperación si es que tienes algún problema. Todos tenemos problemas, todos pasamos por cosas que no nos gustan, pero las personas que se aman a sí mismas, las personas optimistas, positivas y optimistas, tienen mayor poder de recuperación que las demás. Te invito a que tú tengas ese poder de recuperación, porque interiormente es un acto que va con el ser humano, poder, del latín potere, ser capaz. A eso significa poder ser capaz. Tú, ser humano, eres capaz de lo mejor. Eres capaz de ser mejor, mejor hombre, mejor mujer, mejor esposo, mejor madre, mejor padre, mejor ciudadano, mejor ciudadana, mejor amigo, mejor hijo. Tú estás llamado a ser mejor, tú eres muy capaz. Tu poder, el poder interior que reside en ti, como en todos los seres humanos, puedes desplegarlo, sacarlo a la luz. Mereces alumbrar tu humanidad y mereces alumbrar la humanidad del mundo. Mejor dicho, merece la humanidad, merece tu luz. Mereces ser iluminada por ti, por tus palabras, por tus expresiones, por tus acciones, por tus abrazos, por tus caricias, por lo mejor de ti. Tú eres genial. Tú vales oro, ser humano. Es una decisión, como decía anteriormente, es una resolución. Cada cual decide qué quiere ser en esta vida. Cada cual decide qué paso tomar. Es verdad. Tú vives tu vida. Nadie la vive por ti. Pero te aviento que a partir de hoy puedas tener un optimismo contagiante. La mejor actitud ante la vida. La mejor actitud para cambiar tu vida y la de otras personas. Resolución para aprender. Esto es un aprendizaje. No es de la noche a la mañana. No es decir, a partir de hoy soy optimista. Sí, perfecto. Es la decisión actual. Pero será un aprendizaje. Una batalla continua contra la negatividad. Ser optimista. Ser positivo y optimista. Es una batalla diaria. Es cambiar todo lo aprendido. Y poder poner en el disco duro, nuestro disco duro, nuestra mente, el sí se puede, el sí puedo, el sí merezco tal o cual cosa, sí merezco una vida mejor, sí merezco un trabajo mejor, sí merezco la prosperidad. Solamente nuestro país o cualquier país del mundo puede cambiar si cambia la mente, si cambia la mente de sus ciudadanos. Si cambiamos todos, si vamos en una misma dirección, podremos alcanzar todo aquello que merecemos. Así que, no es solo tu actitud. Puedes ser apto en muchas cosas. Puedes tener toda la educación del mundo. Puedes tener todo el dinero del mundo. Pero eso no es todo. Aún hay cosas que te mereces. Te mereces una actitud triunfal, una actitud triunfadora. Ser optimista. Ser optimista con un optimismo entonces contagiante. No es solo tu actitud, sino tu actitud. Lo que reflejará luego tu actitud. Lo dice un dicho popular. Te dejo con las palabras de Henry Ford. Si tú crees que puedes o no puedes, siempre tienes razón. Te invito a que puedas creer en el sí puedo. En el sí podré desde este instante. Y te invito a vivir una vida mayúscula, siendo optimista y contagiante. Ha sido un honor. Soy Sergio Arias Morena. Hasta la próxima.